Personalmente voy a ir con el escudo Ah, vale, sí, sí, me deja, me deja, ok, vale Vale Hace el amor, no la guerra Stop verbal abuse Ok, nice, ¿qué pasa? Hold the mesito, tío Ok, ok, so nice So nice, so nice, vale A ver, un segundito, voy a poner Aquí ya está, ok Pues vamos a darle, más que nada Prefiero jugar este matchup Porque yo tenía las runas Específicas para el Jays, ¿vale? Y la verdad prefiero Utilizarlas Prefiero utilizar a las Voy a empezar con la E, yo creo A nivel 1, el tío va a intentar abusar Mucho de los autoataques y todo lo que pueda mitigar Pues bienvenido sea Voy a hacer, como he dicho, una espada Daga dentada, ¿puede ser? Sí, daga dentada De primer ítem A ver Hola, Jays ¿Qué tal, papá? El tío va a intentar abusar de sus autoataques, ¿vale? Por eso llevo las runas de regeneración de salud ¿Vale? Para cuando me pegue Para que tampoco sea tan heavy, ¿vale? Pero vais a ver que la regeneración de salud Es una auténtica salvajada ¿Habéis visto que lo que me ha pegado Me lo he geleado, ¿vale? O sea, es que estoy ya full HP de nuevo, tío La regeneración de salud es una auténtica locura, tío Con estas runas Sinceramente Necesito el level 2 y luego le puedo Le puedo llegar a hacer Bastante daño Vale, es nivel 2 Ahora mismo me puede Me puede joder muchísimo la vida Vale, Kha'Zix Kha'Zix está top Debería tener muchísimo cuidado el Belkoth Y yo también Esta oleada la voy a tener jodida, ¿vale? Si el Jace lo hace bien Probablemente la pierda Vale, el Kha'Zix Este Jace no es bueno, ¿eh? Este Jace no lo hace bien No sufrirás Estoy perdiendo muchos minions, tío ¡Bue! ¿Estáis viendo la regeneración de salud? O sea, es una auténtica locura, tío Debería de estar ya con la vida por las rodillas, tío Y sin embargo, miradme Tengo más de mitad de vida, tío O sea Es hiper worth it Y le saco más o menos un poquito de farmeo, ¿eh? Y eso que he perdido un montonazo de minions Esto, en teoría, debería de ser sencillo ¿Vale? De ganar O sea, si lo hacemos adecuadamente Esto debería de ser sencillo Vale Hemos ultradeado Perfecto ¡Oh! Me va a meter la E No tengo CD, Sleasing, amigo ¡Eh! Pero has llegado, has llegado, has llegado Ok Vale, so nice Muy, muy worth it esto que acaba de ocurrir Hay que recordar que yo tengo el teleport Así que No hay ningún tipo de problema Vale, en el matchup contra Jace Hay que pegarle justo cuando Se mete en forma de cañón, ¿vale? Ahí es cuando está Digamos que ahí es cuando está más vulnerable, ¿vale? Por el hecho ¿Habéis visto que le he dado toda la vuelta al canon En vez de ir directamente al minion? Tío, el passing es horrible, tío Cuando está en forma de cañón ¿Vale? El tío no nos puede repeler con la E, ¿vale? Con lo cual es lo más rentable Girarte directamente ahí Creo que no voy a gastar el teleport, ¿vale? Por lo menos de momento No creo que me haga excesiva falta He perdido un minion Así que realmente no era worth it gastar el TP aquí Pero bueno Me lo voy a reservar para utilizarlo en alguna otra línea Yo creo Para intentar ir de manera rápida Voy a hacer follow-up A ese Jace Si es que rota, claro Que no sé si va a rotar mucho Este buen hombre Sí, está rotando Para allá A ver si podemos sacar algo aquí Oh, fuck ¿Ata? ¿Todos juntos? Oh, tío, leasing Si no hubiese fallado eso en leasing Habría sido muy rentable Pero bueno Un 2x1 Realmente Realmente worth it ¿Habéis visto el teleport? Ha sido clave Le voy a tirar la W aquí Para que el tío pueda hacérselo más rápido Vale, ha sido muy, muy rentable esto de aquí, ¿eh? Ahora mismo, tío Ha sido un muy buen teleport Por nuestra parte Mecánicamente he de decir Que lo he hecho bastante mal Podría Podría haber hecho minion block al Bueno Minion block, perdón Podí block al Al Kha'Zix Con la Q Pero bueno Aquí ha hecho Overextend El Ezreal Con lo cual Le fue a la verga Siente tar Helpear aquí en el dragón ¿Vale? Es un fire drake Esto hay que helpearlo 100% ¿Vale? Ok So nice Llevamos un farmeo Bastante Bastante bueno Bueno, el Jace Ya os digo que no es nada bueno ¿Vale? El tío no tira No tira el portal a melee Y eso se nota un montón Vale, el Belkoth está En la mierda Contra Akali Voy a tener que helpearle, ¿eh? Voy a tener Voy a tener que rotar, tío Voy a tener que moverme bastante, tío Para El top Sinceramente No sé cómo está perdiendo el Belkoth Tío, yo creo que lo está jugando bastante mal Porque debería de estar Debería de estar denegando todo Todo ¿Sabes? O sea, literalmente todo Pero bueno Más que nada Tened en cuenta que Akali Es un personaje melee ¿Vale? Con lo cual Puedes abusar muchísimo de ella Y no tiene una manera Rápida de abalanzarse sobre ti Si no es gastando la R ¿Vale? Porque la E Si la esquivas Ya está Ya lo has hecho todo Pero bueno Voy a intentar helpear Oh, tío ¿En serio? Estoy jugando hiper mal, tío Estoy fallando una cantidad de minions Que no es ni medio normal Pero bueno Lo que tiene, ¿no? Madrugar y tal Que estás apoyado Vamos a ir a guardar aquí, ¿vale? Para ver si tiene algún tipo de guard Vale, no Voy a intentar ir para el top Aunque Personalmente opino que Esta rotación es una mierda, tío Es una mierda porque El tío este no me va a poder hacer follow-up ¿Vale? La Akali se va a poder ir De una manera muy, muy sencilla El tío, como vemos No está abusando para nada de nosotros Con lo cual nos está dejando una free lane Así que ¿Quién más? Kasex no está por aquí Tengo que Centrarme en bot 100% ¿Vale? Tengo que centrarme en top Porque Akali Yo soy un personaje de autoataques ¿Vale? Con lo cual No le voy a poder hacer mucho daño ¿Vale? Se va a poder esconder Y me va a hacer todo el lío Espere camino para el top A ver si pudiese Hacer algo Voy para allá Oh tío, venga Aquí está el Jace ahí Tenía el flash En serio, tío ¿No le han sacado el flash? Y el Kasex está centrándose en bot Tío, que es lo que tiene que hacer Esta partida, tío Me huele mal Me huele mal Personalmente Me huele mal Porque va 3-0 el Kasex La botlane No está guardeando nada Siendo un Fiddle Contra un Thresh Y eso nunca está bien, tío Se juega peor en stream Dependiendo el focus Que tengas, tío Dependiendo de cual sea Tu capacidad Para focusearte Ah, pero yo estoy jugando mal Porque es la primera del día, tío Es madrugado Me estoy cambiando el horario ¿Sabes? Es normal que juegue Como el puto culo Vale A pillar otro ping En plan Me noto que Estoy dándole a las teclas De una manera muy lenta, tío Lenta Con Riven no se hace Tiamat Sí, sí, te haces Tiamat Pero no te haces siempre La misma build ¿Vale? Te la adaptas un poco A tu estilo de juego ¿Sabes? Nada, el Jace ese es muy malo, eh El Jace no va a aportar nada Al equipo De 100%, eh No va a aportar nada Ese tío va a ser un 0 a la izquierda A mí lo único que me preocupa Es a Kali Y Kha'Zix, tío Son los únicos que me preocupan Voy a ir para el bot directamente, tío Voy a poner aquí un ping ward Y voy directo Cuidado con la Kali Teleporta a Kali Esto me huele A ver si consigo llegar rápido, tío Pero me huele mal Joder, la tía Como corre, ¿no? Pero bueno Ha salido Ha salido worth it Se ha muerto solo el Lee Sin, ¿no? Aquí podemos llegar a tirar torre El Belkoth está fedeando mucho, tío Un problema, tío Es problema que el Kha'Zix Ande tan fedeado, ¿vale? Pero bueno Nos llevamos primera torre, tío Que está bastante guay Hemos hecho un par de asistencias Por el mapa Que no están nada mal Vale Nos llevamos orito Y de puta madre Vale Voy a gastar el teleport Para ir al medio, yo creo ¿Vale? Para que no me tiren la torre Y sobre todo Para que no pierda toda esta oleada Vale, ya está Ahí Me he flasheado porque Tenéis que tener en cuenta Los sumones, ¿vale? Del enemigo Y recordad que antes Me ha gankeado el Lee Sin Con lo cual el tío ya no tenía No tenía el flash Por eso he optado por Flashearme directamente, ¿vale? Aparte de que sé que el tío no es bueno Estamos en apuros, ¿eh? Sinceramente Estamos bastante en apuros, tío De hecho, el heraldo, tío Voy a volver para el bot A ver si puedo A ver si puedo matar a la Tristana Vale, perfecto Genial Y aquí pues debería de matarle el Velcro Vale, finally Ok Esto se lo voy a dejar al tío Yo me he llevado Una kill aquí completamente gratuita Y encima ha sido un shutdown De 450 Así que muy bien Luego ya os digo Si realmente aquí Lo que viene siendo La La preocupación de la partida Va a ser A Kali y Kha'Zix, tío 100% 100% va a ser Lo que nos joda Esta partida, tío Kha'Zix bot Espero que no se muera el Velcro Por favor, ¿le ha visto? Le ha visto, ¿eh? De sobrísima Kha'Zix sigue bot Creo Vale, ahora voy a ir al top ¿Por qué? Pues porque quiero centrarme En tirar esta torreta, ¿vale? Podemos ir Ir el Lee Sin y yo Y divear Venga, se Lee Sin Vale Yo personalmente Habría elegido la opción Del diveo Vale, perfecto Hostia, muchas, muchas gracias Sabis, tío Bienvenido a los golosos Puto año ya Di que sí, tío Muchas, muchas gracias De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo De verdad Muchas, muchas gracias Muchas gracias, tío Habéis visto una rotación muy buena Gracias a que tenemos Aftershock Hemos podido Hacer este tipo de diveo Vale Muy, muy sencillo Ahí Velcro ¿Le puede llegar a matar? Perfecto El Ya Es lo que os he dicho, ¿vale? No No hay ningún tipo de De peligro al respecto Uy Si hubiese hiteado la E Le habría matado Pero bueno Nevermind No se puede tener todo en la vida Tiene un dilema, tío No sé si hacerme Black Cleaver O hacerme Tractar Que con el Tractar Voy a poder one-sotear Pero me van a one-sotear Y no voy a aguantar Pero bueno Adelante En la vida hay que tomar decisiones Riven Meath es un buen pick Riven Meath Es complicada de jugar ¿Vale? Porque tienes que moverte mucho Tienes que conocer Son matchups distintos Con lo cual es una forma diferente de jugar Aparte juegas contra personajes Que te pusean un montón ¿Vale? Con lo cual es diferente ¿No? Te la tienes que hacer algo más Letalidad No te la haces full tanque Con lo cual eres más débil Cuidado Cuidado al Kha'Zix Ese tío hay que matarle ¿Vale? Tiene un 5-0 ¿Vale? Y encima Tiene un heraldo Tío encima Se están agrupando en el medio Porque van a tirar el heraldo ¿Vale? Voy a ir para allá corriendo ¿Veis? Heraldo en medio El Fidel tiene que venir rápidamente Eso lo podemos ¿What? 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 Dios el puto Pazin Tío me ha jodido la vida El puto Pazin Me ha jodido la vida Tío mi equipo no se mueve Tío mi equipo está ahí Haciendo el imbécil El Kha'Zix ha venido Le podríamos haber instaquileado Vale perfecto Ok muy worth Vale muy bien Ahí está muy muy bien Tío Uy Ahora que no se torne en mierda Esta play Esa Akali Es que puede limpiar a todos Tío 100% Puede matar a todos O sea si no lo hace bien Ahora con una R 100% La Akali Tío Ha fedeado demasiado El Belkoth en top Tío El Belkoth ha fedeado muchísimo Es mi labor Matar a esa tía O sea si Si esta partida se pierde Es porque no he conseguido matar Al 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 Akali Vale Pero es que tengo que matar Tanto a Akali Como a Kha'Zix Tío Esta partida va a estar jodida Os lo digo Esta partida no está tan Tan cerrada Hola No me he terminado El El Draktar Joder Necesitamos que el Fiddle Se haga un Solari O algo así Pero Es un Fiddle No No se hace ítems defensivos Y ese es una mierda En este game Por lo menos A no ser que Logre matar A la Akali En cuyo caso Voy a intentar tirar La torreta Aunque no creo Que sea posible Bueno Si bien el Leasing Si que es posible Ah tío Ah vámonos de aquí Ah buenísima tío Ah Buenísima tío Le hemos hecho Puto insta kill Ah Está brutal eh Muy buena Muy buena tío Muy buena Me encanta cuando Me siguen los putos Kals Oh y el Ezreal Se ha matado a la Akali Tío Se ha llevado Un 750 de shutdown Va pues estas dos torres Son nuestras tú Cuatro deaths Brutal Brutal Se acaban de alinear Se acaban de alinear los putos astros Se ha muerto Se ha estampado a Akali Se ha estampado a Akali Se ha estampado al Kha'Zix Perfecto tío O sea Sinceramente La parte La suerte está de nuestra parte Tío sinceramente Ole Vale pues Ahora mismo Acabamos de combatear el game Vale Es Akali Ya nuestro equipo se ha motivado Porque ya ha visto que Pude morir ¿Sabes? Y eso es muy worth Y eso es Extremamente worth it No podemos hacer las jonias Y vamos a tirar a por la navaja ¿Vale? A por el Stomp Razor Let's go Mis manos tienen que entrar en calor Tío Tienen que entrar en calor Porque están ahí como ¿Sabes? Están en la mierda Ah tío Estaba guarded Y te quedas ahí Está jugando súper mal Pone Soy horrible Estás jugando Es consciente De que está jugando Como el culo ¿Vale? O sea No le tengo que flamear yo Para que se dé cuenta De que Aparte de que Es worth it flamear ¿Vale? O sea No es rentable Aunque queráis flamear No flameéis Gente Tenéis que Comentar un juego Positivo Non-toxic You know Voy a tomar por culo Oye Fidel Gracias eh Por el cuerpo tío Necesitaba esa ayuda extra Hostia eh Hostia papá Vale Les puedo matar eh No quiero gastar la R tío Este Este Drake es una mierda tío Morir por un dragón de océano Es completamente basura tío No es nada worth it tío Morir por un Dragón de océano tío Están pingueando tío No es nada worth it eh Ya os lo digo Encima Se han llevado el dragón Se han muerto dos Por un dragón de océano Teniendo el Nashor Si realmente esta gente Lo hiciese bien Eh Se irían al Nashor Directamente Se lo podrían Bueno y podrían Ruseárselo No realmente no pueden Ruseárselo Si no fuesen como la mierda Si no fuesen como la mierda Así que podrían Habérselo ruseado tío Además la movida Es que Eh Leasing no para de decir Que Akali está rota Akali está rota Y Akali está rota Vale Pero What Este Jace es extremadamente malo Akali está broken En serio voy a perder otra vez El gordete No me estoy llevando Ni un puto gordete Esta partida tío Es increíble Pues lo dicho Que Akali está rota Vale Pero Esta Akali No está jugando bien Akali Vale No lleva bien el farm No está haciendo unas plays Brutales Vale Con lo cual Riven split bot Bueno Riven split bot Si y no Sabes O sea Está la Está la Akali up Y más Más que la Akali Lo que me da miedo Es el Kha'Zix Lo que me da miedo Es el Kha'Zix Que este tío Si que me one shotea La Akali Y creo que no me debería De hacer one shot Tío Como mola Lo del pollete pizza Ese tío Que cuando muere El pollo hace Tío Y se muere tío En el siguiente parche Ya dijeron que nerfearían A Akali Bueno A ver Es un nerfe Un poco De andar por casa Vale Porque lo único que hacen Es bajarle El enfriamiento De la De la OV2 Nada Nada Me voy Me voy Al puto Nasr Hermano Al maldito Nasr Hola Oh Oh tío ¿En serio? Bah Estoy en la mierda Oh Menos mal Menos mal El Kha'Zix muerto Va brutal ¿Qué hace? ¿A full tilt? What? No entiendo nada No, no A por la Akali A por la Akali Vamos brutal Perfecto Ahora hemos metido el CD ahí Ah brutal Brutal Vale Lo hemos hecho bastante bien Para ser la primera del día Tío Lo estamos haciendo muy muy bien O sea Joder La verdad Me esperaba Hacerlo Algo peor Sinceramente Mecánicamente Habéis visto que No estoy Ni siquiera a mi nivel Tío Estoy jugando bastante mal Pero bueno Tiene sus resultados Con farmeos 6-1-7 O sea No vamos mal Vale Kha'Zix está up Realmente hay que tener Cuidadito por aquí El Kha'Zix puede venir A jodernos la vida Tengo Rever Algo Vale Nos piramos de aquí Realmente el Belkoth Debería haber venido con nosotros Porque podríamos haber tirado Fácilmente la torreta Del inhibidor Vale Ahí hay un Pinky Todavía De la otra vez Que no lo he quitado Ahí sigue Siendo feliz El Pink Oh tío Odio En serio Odio el passing Entre minions Tío Es puto horrible Yo creo que es el primer gordete Que me llevo De toda la partida Tío La baja de asalto Y ahora pillamos Yay Ok Vale Let's go Let's fucking go Tenemos Teleport We top Ok Venga Si, si Lo veo Lo veo rentable Ok Tiene sentido Lo que dices Nice Remember Wards Everywhere Esto Obviamente No es bueno Vale Tenemos un Nashor No tenéis por qué ir Por la jungla No tiene ningún tipo de sentido Ahora mismo Lo que debería hacer El Isin Es correr El Kha'Zix Le guansotea Yo creo Vale No No le guansotea Porque tiene el kick Vale Con el kick Pues Está free Estas runas Nos hacen ser Excesivamente Tanque Vale Cosa que está muy Está brutal Y aquí pues Podemos Podemos incluso Divear Vale Pero bueno No creo que sea necesario Not yet Aquí Descansé 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 Muchacho Están las drogas Está full en las drogas Ya te lo digo Esa Kha'Zix la podría haber guansoteado Tío Si me hubiese tirado un flash En su puta cara La habría matado Es que no me acordaba Que tenía la navaja Tío Joder Soy full tonto Tío Estoy haciendo la mierda Tío Ahí ha sido my bot Bueno Esquerios Como encuentro el champ Para mí Jugando Pruebas todos los campeones Y dices Coño Este me mola El pinky Joder Digo tío A lo mejor sigue ahí el pink ¿Sabes? Y tengo que ir a quitarlo Es más gonza tío Si es el nuevo horario Tío Recomiendo ver el vídeo en youtube Tío En el cual pues digo Que voy a sacar una nueva serie ¿Vale? Para el que no lo haya visto Que voy a sacar una nueva serie De haciendo coach A suscriptores Y Los nuevos horarios de Twitch ¿Vale? Que voy a hacer stream Tanto por la mañana Como por la tarde Muchísimas horas al día ¿Vale? Voy a hacer de stream Y quiero ser De las mejores putas ribbons Que hay en el mundo Tío Y para eso pues Se requiere Mucho vicio ¿Vale? Mucho tiempo Mucho trabajo Una menos Ah tío Que pena lo del Kha'Zix ¿Va a saltar de nuevo? Tío Está full trolling Ese es el típico caso De una persona Que tiene muchísimas kills Y no sabe Y no sabe Carrilear la partida Tío En plan Eso pasa Muchas veces ¿Vale? Yo lo que os recomiendo Es que cuando estéis En plata Oro ¿Vale? Incluso aquí Habéis visto Esto es diamante 3 Y la gente No sabe carrilear Igualmente ¿Vale? Entonces A pesar de que vayan fedeados No tengáis ningún tipo de Miedo en hacerle frente Porque la gente va a troguear ¿Vale? Habéis visto que les hemos dado La vuelta a la partida Haciéndoles cazadas únicamente ¿Vale? Y haciendo unas rotaciones Apropiadas Con lo cual No tengáis miedo Que la gente que va incluso 5-0 Como habéis visto Puede morir Siempre ¡Gracias!